El consumo de carne por los humanos ha sido siempre un tema polémico. Diferentes investigaciones advierten que el hombre no está preparado fisiológicamente para su digestión y que su consumo podría provocar cáncer e infartos al corazón. Ponga atención porque mañaneros les mostraremos los peligros de comer carne. Desde tiempos prehistóricos, el hombre incluyó dentro de su dieta la carne animal, pero está nuestro cuerpo preparado para el consumo de este alimento. Diferentes estudios y documentales muestran cómo el organismo humano no estaría diseñado para el consumo de carne. El tracto digestivo humano es mucho más largo y más complejo, que es consistente con todas las criaturas herbívoras. Además, el ácido hueso y los enzymes intestinales de los humanos no pueden romper la propiedad o digestir la carne que contiene proteínas animal. El sistema digestivo humano se asenejaría más a los animales herbívoros que a los carnívoros. Por ejemplo, los dientes de este animal carnívoro son muy diferentes a los humanos. Además, el extracto digestivo humano es mucho más largo y complejo y las enzimas intestinales serían incapaces de descomponer apropiadamente y digerir la proteína animal que contiene la carne. Los carnívoros tienen intestinos simples y muy cortos que les permiten digerir carne rápidamente, lo que evita que el alimento tenga tiempo de pudrirse y envenenar sus sistemas. El ser humano, en cambio, necesita cerca de 48 horas para excretar este alimento. Incluso algunos pestos no son excretados en meses y quedan dentro de pequeñas bolsas en el colon pudriéndose. Desde la Segunda Guerra Mundial observamos un continuo aumento de las enfermedades de la civilización, por ejemplo, diabetes mellitus, las enfermedades del azúcar, también gota, enfermedades cardíacas, hipertensión. Y los científicos expertos en alimentación han reflexionado sobre cuáles pueden ser las causas. Paralelamente con este aumento de las enfermedades de la civilización, se ha registrado un aumento del consumo de carne en los países industrializados. El consumo de carne se asocia a diferentes enfermedades como el cáncer, la diabetes, los problemas a los huesos, la arteriosclerosis y además estudios norteamericanos descubrieron que la carnitina podría ser la causa de los depósitos grasos en los vasos sanguíneos que podrían generar infartos al corazón. Preparación de carne y pescado, ya sea a la brasa, friéndolos o también cocinándolos, se forman siempre las denominadas aminas heterocíclicas. Estas son moléculas que surgen de la reacción entre la creatinina con los aminoácidos en el tejido muscular y esas aminas heterocíclicas son cancerígenas. Esto significa que a través de transformaciones del material genético pueden desencadenar justamente la formación de cáncer. Se sabe también que las aminas heterocíclicas pueden dañar el músculo cardíaco. Hablamos con una nutricionista para que explique los peligros del consumo de la carne. Yo creo que el tema de la carne, en grandes cantidades consumidas, digámoslo, a la larga por supuesto van a traer problemas del índole de colesterol alto, ¿verdad? De las lipidemias en general. Y también pienso que por otra parte está asociado con los tipos de cánceres, tanto de colon como digestivos, pienso. Entonces siento que consumir grandes cantidades de esta carne, digamos, no es muy conveniente. Otro de los factores negativos del consumo de carne es que durante el proceso de matanza, los animales producen una gran cantidad de hormonas a causa del estrés y la angustia frente a la muerte. Estas hormonas son ingeridas por los consumidores, junto con todas las sustancias nocivas provenientes de los alimentos que les dan a los animales. También se sabe actualmente con toda seguridad que la carne, los embutidos y el pecado no son necesarios en la alimentación humana. Muchas de las enfermedades llamadas propias de la civilización que se dan hoy en día están muy estrechamente relacionadas con el exceso de peso. Mismo son varias las personas que han decidido no comer carne normal. Ellos son los llamados vegetarianos. Y bueno, con el tema de salud yo creo que hay unas mejorías pero notables. Yo antes me resfriaba habitualmente, ahora yo ya no me resfrio nunca. Y mi salud es súper buena, o sea, yo no tengo anemia, no paso enferma, no tengo que ir al doctor. Eso es un mito, un mito de que un vegano es anémico, eso no es cierto. Todos estos antecedentes, es mejor pensarlo bien antes de comer indiscriminadamente la carne animal. Y bueno, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben. Gracias por ver el video.